Buenas tardes. ¿Cuál es la importancia de seguir con estas políticas? La verdad es que el acceso a este lugar, que para eso se construyó, de todo el interior del país, de las distintas expresiones del arte. Ustedes van a haber podido escuchar folclore, música más progresiva, en otras oportunidades hemos escuchado tango también, uno ahí nos acompañó el Nero Fontoba, la otra vez el concertista La Bandera, el pianista muy bueno. La verdad es que es una gran alegría y uno lo viene a disfrutar, la verdad es que viene a cargar un poco las pilas, pero ve y a mirar cómo la gente disfruta y cómo los artistas, la verdad, están en este lugar que nunca soñaron venir a tocar. ¿Usted cree que ante un eventual gobierno de Matri estas políticas pueden peligrar? Bueno, es lo que nos dicen, que van a cambiar la política, lo van a hacer más restrictivo, fíjense cómo manejan en el Teatro Colón y no va a ser muy diferente. entradas caras, lo cual ya esto es restrictivo, y por supuesto que el pueblo de común no va a poder acceder, porque no va a poder pagar eso. Hay dos conceptos también en discusión, por ejemplo el PRO considera esta inversión un gasto excesivo, el gobierno nacional considera inversión en esto y otros aspectos que hacen a la sociedad. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta discusión? Bueno, nosotros, es decir, la creación del ministerio donde estoy al frente desde el año 2003, por el presidente Kirchner, justamente considera la inversión pública como inversión y no como gasto. Cuando se considera la inversión pública como gasto, obviamente se generan bolsones de zonas inviables, y cuando una zona se decreta inviable o se considera inviable o es inviable, es inviable con la gente y todo. Y eso significa falta de integración, falta de inclusión, que es la pelea que vinimos a dar nosotros en el año 2003. Muchas gracias.